¿Qué es la rata de la cisterna de agua? ¿Qué es la cisterna de agua? Yo creo que el metro sesenta no lo pasa Aproximadamente ahora un metro Espera, espera, tranquila, tranquila Un metro cincuenta, calma, calma Calma, calma Como siempre Las culebras de herradura y su carácter No pasa nada No son animales venenosos Y bueno, simplemente desinfectar bien las mordidas y ya está Lo que quería comentaros es Que cuando se os cuela un animal así Pues avisar a alguien que venga A los saque de casa y fuera O sea, no hay ningún problema No hay por qué alarmarse ni nada Es un animal que es autóctono Que es normal Que en esta época Que es una época bastante movida Porque es el tema del celo Es normal que se acaben colando en casas Y es así De todas maneras Al estar el humano Como ha estado confinado bastante tiempo Hay muchos animales Que han ido mucho más allá De lo que se suelen ir Ya que al no haber habido actividad Las ratas y ratones Se han metido en zonas Donde antes eran menos visibles O había menos cantidad Y ahora pues estos animales Se han metido detrás de ellos Lógicamente Y es importante pues eso Simplemente retirarlos con cuidado Sin que se les haga mal Ni nada En este caso El chico la había intentado Con un palico de escoba La había intentado empujar hacia arriba Para que saliera ella sola Pero no la ha conseguido Entonces Se han puesto en contacto con nosotros Para que la liberamos Hemos llegado a una zona Que es de descampado No muy lejana Y simplemente pues Se libera El animal está sano No tiene heridas Está comido además O sea Es bueno pues Simplemente liberarlo Y punto Bebido está Porque estaba en una zona con agua Así que bueno Vamos a dejarlo que se vaya La verdad es que Cuando se consigue Rescatar un ejemplo así grande Yo personalmente Disfruto muchísimo Porque ves un animal Que es muy viejo Y que es bastante difícil de ver Bueno Y ya sabéis Si os encontráis Este tipo de situaciones O lo que sea En la descripción De prácticamente todos mis vídeos Está mi Instagram Que podéis comunicar conmigo Y si no puedo acudir yo Porque es una zona lejana O lo que sea Pues intentaría Mandaros a una persona Pues Que sepa tratar con este tipo de animales Hasta luego Y si no puedo acudir yo Y si no puedo acudir yo